Bueno, muy buenos días. Este va a ser un corto video en el cual vamos a enseñar a quitar el fondo de una manera muy rápida para una grabación de un video. Entonces, empecemos. Listo. Lo primero que vamos a hacer es vamos a abrir la aplicación de Zoom. Entonces, este me sirve para hacer conferencias y demás virtuales. Entonces, profes, si ustedes la están haciendo con este programa, pues hay veces es bueno quitarle el fondo. Para quitar ese fondo, simplemente vamos y comenzamos. Y acá en comenzar, unimos el audio normal. Ahí nosotros podemos decirle que se grabe desde el momento que uno quiera. Aquí ya les enseño a sacar el video si quieren. Luego vamos a darle acá. Vamos a decirle que comienza el video y esto es lo que se está viendo. Miren, yo tengo un fondo verde. Lo importante es tener un fondo unicolor para que lo pueda detectar. Preferiblemente verde o azul. ¿Por qué? Porque son los colores que menos se parecen a los colores de la piel. Entonces, eso va a generar bastante, bastante ventaja. Entonces, miren, si yo le pongo este, ya nos damos cuenta que ahí ya tengo el fondo. ¿Qué pasa? No había querido grabar este video porque mi cámara no es muy buena. La cámara de mi portátil no es muy buena. Entonces, por eso no había querido grabarlo del todo. Pero, en este caso, básicamente, miren, corre un poquito la cámara y ya queda un poco mejor. Entonces, estos tres son los que tienen por defecto. Si yo quiero cambiarlo, simplemente le doy a agregar una imagen. Voy y selecciono la imagen que quiero. Y en mi caso es esta de fondo. Que ya la tenía. Y esto es lo que yo quiero que se vea como imagen. Entonces, ya en este caso, yo tengo la imagen perfectamente alineada. Estos puntos que se ven acá es porque mi cámara es demasiado mala. Con la cámara de la mayoría de portátiles no va a fallar así. ¿Listo? Entonces, ya tenemos aquí como tal. Yo le puedo decir, venga, compartir la pantalla. Entonces, voy a compartir la pantalla. ¿Y qué van a ver mis muchachos? Entonces, los muchachos van a ver todo lo que es la pantalla. Con la diferencia de que yo voy a estar hablando en la parte de atrás. ¿Sí? Si yo no quiero compartir la pantalla, sino tengo una clase de español donde yo quiero hablar únicamente. Y no quiero compartir la pantalla. Pues, simplemente no comparto la pantalla. En este momento, esto es lo que ellos están viendo. Esta parte que está acá, es la que ellos están viendo. Si yo tengo más gente unida, pues, la van a estar viendo. Por ejemplo, si yo quiero grabar, porque es un video para algo, simplemente voy a darle grabar. Ya cuando termine de grabar, le doy stop. Y esa grabación, ¿cuándo se va a ver? Cuando yo le doy in-mitting. Cuando yo le doy finalizar. Entonces, ¿qué va a pasar? Él me va a decir, ah, bueno, se está convirtiendo la grabación. En este caso, no demoró porque la grabación no pesa demasiado. Entonces, vamos a mirar. Es un video para algo. Simplemente voy a darle grabar. Ya cuando termine. Y listo. Ahí ya tenemos, básicamente, la grabación. Espero que haya sido un video de utilidad. Dios les bendiga. Bendiciones, profes. Hasta luego.